¿Qué es el régimen del derecho administrativo que, a diferencia del derecho privado, establece privilegios y facultades a favor del Estado para proteger el interés público? Es aquello que caracteriza al derecho administrativo tradicional, por el cual la administración pública tiene facultades que exorbitan o superan a las propias del derecho privado. Ese que tiene el Estado, naturalmente tiene que tenerlo, siempre y cuando lo use realmente como corresponde, por así puede ejercer sus potestades. Es necesario que el Estado tenga una exorbitancia. Y juntamente con esto vienen como contraposición las garantías del particular. El régimen exorbitante hay que acotarlo, hay que limitarlo. Bueno, nunca el Estado, la administración, puede ejecutar los actos por sí misma usando la fuerza pública, sino que se necesita ir al juez. El régimen exorbitante es un instrumento que tiene la administración para poder actuar en procura de satisfacer los intereses de la comunidad. El régimen exorbitante jamás puede ser un régimen discrecional. Es una potestad que tiene la administración, pero que hay que someterla siempre a la interpretación de la justicia y al justo equilibrio. Me parece que hoy hablar de régimen exorbitante requiere un análisis muy profundo y quizás yo ya no hablaría de esos términos. Creo que en el sistema republicano el régimen exorbitante es la consecuencia directa de considerar que la administración tiene la obligación de realizar el derecho. Un régimen que exorbita el derecho privado, que se constituye por garantías para el particular y prerrogativas para la administración. Hay como un mito para el cual el Estado siempre es contrario a las personas y la verdad de nuestra experiencia es que las personas no pueden ejercer sus derechos si no es gracias a un Estado. Ese régimen que caracteriza a la administración es un régimen en el cual que le permite a la administración actuar de una manera diferente a lo que haría un particular en el ámbito del derecho privado. Necesario equilibrio entre autoridad y libertad, imprescindible. No hay sino posibilidad de defender el interés individual, el derecho humano fundamental y el interés de todos o el colectivo. Tiene que ver con el régimen propio de la administración. La presencia de la administración implica interés público comprometido, implica salirnos de la lógica del derecho privado. No necesariamente, más allá de las críticas que uno le pueda realizar, el Estado no es un particular más y tiene que ver con la función de la administración. Estas son las prerrogativas que tiene la administración pública, el Estado en general, en las distintas relaciones jurídicas que establece con los particulares. Son las prerrogativas propias del poder, al cual la administración no puede renunciar. Frente a ellas, el administrador tiene garantías, garantías especiales. Una pésima tradición del derecho administrativo. Régimen exorbitante es lo que caracteriza al derecho administrativo, lo que de alguna manera, en base al antecedente francés, muestra un sistema desequilibrado en su origen, pero que las garantías constitucionales tienden a equilibrarlo. Lo único que quiere decir fuera de la órbita, quiere decir que es distinto. No quiere decir que por eso el Estado tenga facultades que no surjan ni de la Constitución, ni de las leyes, ni de los reglamentos. Se confunde el término pretendiendo darle a ese concepto un sentido por el cual el Estado tendría derechos que no están en las leyes. Eso no existe. Es una locución que se suele emplear para calificar al conjunto entero del derecho administrativo. Exorbitante por referencia a las normas del derecho privado, todo derecho común. No es exorbitante. Aquello de lo que hay que tener mucho cuidado. Hay que ponerle un poco de límites. El régimen exorbitante es lo que caracteriza las arbitrariedades de alguien, con lo cual debe modificarse. El régimen exorbitante debe pasar al servicio de los ciudadanos y no al servicio del poder. El régimen exorbitante debe pasar al servicio de los ciudadanos y no al servicio de los ciudadanos. El régimen exorbitante debe pasar al servicio de los ciudadanos. El régimen exorbitante debe pasar al servicio de los ciudadanos. El régimen exorbitante debe pasar al servicio de los ciudadanos. El régimen exorbitante debe pasar al servicio de los ciudadanos. Gracias.